Cultivando lo nuestro, esa bandurria de Humberto Quisle Toca y canta, Gregoria Mamani Tinta Acompañado de los engreídos de la bandurria Papas con miras, da tu parte de mi suena Salguenẳp weapons, da tu parte de mi suena Amai tu huaju,商방 de raffец Amai tu huaju, mí嘉me, dues가�ela Los hacérés que dejare Ya llamaré puta, cuando chavo y yo y llego Ya llamaré puta, cuando chavo y yo y llego Dampuna y talle de chum, está coñece, o sea Pasada y talle de chum, está coñece, o sea O sea, está coñece, o sea Para sentimiento al vaquero Radio América Regional de Siguali El Moje de Mendoza La señora Julia Zavala ¡Azlochata, zlochata! ¡Azlochata, zlochata! ¡Azlochata, zlochata! ¡Azlochata, zlochata! ¡Azlochata, zlochata! ¡Azlochata, zlochata! Runifice al vaquero Para los amigos de Juliaca, Ayaviri Santa Rosa del Garpuno ¡Tongando, cantando! ¡Vamos, Panachai! ¡Gregoria Mamá y Tinta! ¡Una! ¡Gregoria Mamá y Tinta! ¡Una! Para los amigos de Borbado Sin Camayo, Hugo Huilca, Jacinta Condor y Tinta Para los amigos de Arte y Creaciones Láser, Narciso Nina, Filomena Mamá y El Juliaca ¡Gregoria Mamá y Tinta! ¡Una! ¡Gregoria Mamá y Tinta! ¡Una! Para este bancho que huelga y la señora Josefina Gutiérrez ¡Salud, salud con esa cervecita! ¡Salud, salud con esa cervecita!